Y como recordarán, ayer hablábamos bastante largo con el Fiscal General del Estado, Francisco Javier Díaz Verón. Él ratificaba plenamente que no renunciará al cargo y esta mañana se dio a conocer un comunicado de la Asociación de Asistentes Fiscales. Un pronunciamiento y una exhortación de paso precisamente al jefe de esa dependencia pública. El Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público de la República del Paraguay, dice el texto, quienes suscriben se dirigen al señor Fiscal General del Estado con el propósito de expresar y solicitar cuanto sigue. El Ministerio Público como institución representante de la sociedad paraguaya ha perdido total credibilidad. La imagen institucional se encuentra totalmente desacreditada. Estamos ante una situación sumamente bochornosa vista entre propios y extraños. Toda la ciudadanía tiene su mirada puesta ante los últimos hechos donde se ven afectadas las actuaciones de varios agentes fiscales como también del propio Fiscal General del Estado. Ante dicha situación, los asistentes fiscales, quienes asumimos un rol sumamente importante dentro de la institución como brazos ejecutores de todas las investigaciones, primeramente deseamos y debemos deslindar responsabilidades y esperamos que el señor Fiscal General, afectado a procesos de investigación por la presunta Comisión de Delitos Comunes, tenga a bien en considerar una de las siguientes opciones. Poner a disposición su cargo, presentar la renuncia inmediata y o al menos solicitar un permiso mientras duren las investigaciones que se han iniciado sobre el señor Fiscal General, postura que corresponde por ética, que demostraría su madurez y solvencia moral, debiendo anteponer la imagen institucional a cualquier interés personal o particular y que será sumamente valorada por la ciudadanía. Ciertamente, como profesionales del derecho, manifestamos que como cualquier otro ciudadano paraguayo, lo asiste al principio de la inocencia hasta que se demuestre en un juicio público y con el total respeto a sus derechos y garantías procesales, su responsabilidad o no sobre los hechos que actualmente se les indican. Cabe señalar que en el marco de lo establecido por el artículo 6º y 7º de la Ley 1562-00, surge un conflicto de intereses desde el momento en que el Ministerio Público rige un orden de jerarquía que impone a cada funcionario superior, dice más el texto, voy a seguir buscando, controla el desempeño de quienes lo asistan, como igualmente que es el señor Fiscal General del Estado quien imparte instrucciones generales y en consecuencia los funcionarios del Ministerio Público deben ajustar su actuación a las instrucciones generales que establece la Fiscalía General del Estado. Siendo así, el señor Fiscal General del Estado debe ejercer su defensa, lo cual conlleva lógicamente la utilización de un valioso tiempo que debe de ser invertido por completo en el desarrollo de tan delicada función al frente del órgano acusador de la República, representante de la sociedad ante la justicia, una justicia tan debilitada y con total pérdida de credibilidad ciudadana a raíz de los últimos sucesos que son de conocimiento público. Por otro lado, también solicitamos, se realicen las diligencias pertinentes de manera que la Contraloría General del Estado pueda auditar la institución desde el inicio de su mandato hasta la fecha. Para dicho efecto, y en miras a la transparencia que debe imperar en toda institución donde se manejan fondos públicos, se precisa, desista usted de la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia que tuvo como único objeto impedir la auditoría de la gestión del manejo de fondos públicos en el Ministerio Público. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, no debe ni puede seguir ocultando a la sociedad el manejo del recurso público y mucho menos tratar de blindarlo. Estamos convencidos que debemos dar el ejemplo y volver a ser la institución modelo que siempre nos hemos jactado de ser. Respecto a cuanto antecede, cabe señalar que la propia Ley 1562, orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 43 que el Ministerio Público deberá velar por el respeto de la Constitución Nacional en todo lo relativo al gasto público. Y al respecto, el artículo 281 de la Constitución Nacional establece que es la Contraloría General de la República la que debe ejercer el control de las actividades económicas y financieras del Estado, dice gran parte de este texto que leíamos íntegramente. Walter Vázquez, miembro de esta asociación de asistentes fiscales del Ministerio Público, está en comunicación con nosotros. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto. Realmente, Walter Vázquez. Walter Vázquez, un placer, saludo a la audiencia. Y bueno, nosotros conformamos lo que se denomina el gremio del sindicato de asistentes fiscales del Ministerio Público. Bueno, por lo que pudimos leer, es clara la posición que ustedes asumen. El fiscal general del Estado debe cuanto menos pedir permiso mientras dura este proceso, Walter. Pero claro, claro. Resulta que tenemos lo siguiente. Durante el momento en que él estaba de vacaciones, de viajes, se inició un proceso. Se inició un proceso, había una causa donde se los indica por la Comisión de Ciertos Hechos Funibles. Y luego de regresar, como todos sabemos, ante todos los medios de prensa, creo inclusive, él había mencionado que no va a renunciar. Que en todo caso, que se podría someter a un juicio político. Bueno, esa situación nos preocupó de sobremanera. Nosotros los asistentes fiscales, como estaba mencionado ahí en la nota, somos el rostro prácticamente del Ministerio Público. Todos los profesionales al llegar al Ministerio Público realizan las diligencias, conversan, trabajan directamente con el asistente fiscal quien hace todas las tareas para posteriormente entregarle al fiscal para ya las correcciones. Seguimos las instrucciones del fiscal, pero somos nosotros quienes elaboramos la labor y con las víctimas. Y hoy tenemos totalmente desacreditada la institución en general. Y evidentemente esto también nos afecta a nosotros, los asistentes fiscales quienes también somos abogados, también somos profesionales, y nos vemos afectados de este tipo de situaciones. Por eso recurrimos a este medio para solicitarle. Evidentemente no sabemos qué es lo que pueda decidir, pero creo que va a ser un poco difícil, pero creemos que son las opciones más válidas. Bueno, se anticiparon incluso a la propia asociación de agentes fiscales. Yo por lo menos no tengo conocimiento de que hayan remitido una nota o un comunicado de esta característica. ¿Vos qué sabes, Walter? Y, bueno, al redactar esta nota estábamos... Nosotros, nuestro gremio está conformado por 31 asistentes fiscales, ¿verdad? Y nosotros mismos nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que... Imagínense, una asociación de agentes fiscales. Yo la vi, lo vi a la presidenta de la ASO, ¿verdad?, de la asociación, la fiscal Victoria Acuña, la estuvo en varios medios de prensa, pero en ningún momento tampoco vimos. O sea, que lo que nosotros estamos haciéndolo lo tomamos como algo que se lo puede llamar con mucho coraje, ¿verdad?, pero como profesionales que somos funcionarios de la institución no podemos, bajo ningún sentido, permanecer callados, ¿verdad? Nosotros tenemos que mencionar, tenemos que entender lo que pasa. Acá hay, como bien lo dice, hay instrucciones generales que lo imparte el propio fiscal general y, siendo así, sus subalternos, no va a ser difícil de que pueda realizar una investigación penal amplia y próspera. Entonces, la ciudadanía entiende eso. Nosotros, por supuesto, más... Creemos que es el momento oportuno de que el mismo tome la decisión correcta y, al menos, que pida permiso o ponga a disposición su cargo o, como le decimos en la nota, presente su inmediata renuncia. Ayer conversábamos con él, Walter, aquí en Noticias Paraguay, en este espacio informativo, y le hacíamos justamente esa observación de carácter ética y moral y le decíamos que no podía seguir en el cargo. Él insiste que, de todas formas, existe independencia en el Ministerio Público. Los agentes fiscales tienen toda la potestad de hacer todos los requerimientos que tengan que hacer y que estén a su alcance. Sin embargo, cuando te escuchamos, podemos ver que, en la práctica, esto va a representar, sin lugar a dudas, impedimentos. Y existe un orden jerárquico dentro del Ministerio Público. Así mismo, nosotros somos simplemente, por llamarle de una manera, asistentes, ¿verdad? De un fiscal. Y por encima de un fiscal, hay un fiscal coordinador. Por encima de un fiscal coordinador está el fiscal adjunto. Después está el superintendente de fiscales, ¿verdad? Y posteriormente está nada más y nada menos que el fiscal general. O sea que, el fiscal general da las instrucciones generales de cómo se deben llevar a cabo las cosas. Hay un lineamiento, una postura de cómo se tiene que investigar. Existen varios... No recuerdo. Varios instructivos dentro del Ministerio Público que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Entonces, como le digo, para que tenga... Si bien es cierto, puede ser, puede ser que cada fiscal tenga su independencia y pueda realizar con total, pero, ¿cómo uno va a tener credibilidad si el investigado es tu jefe? Va a ser difícil que la credibilidad se logre con eso. Eso es lo que nos... Podría ser cierto, pero va a carecer de credibilidad. Walter, ¿ustedes con esto agotan la instancia? Es decir, ¿este pronunciamiento es la última acción que tomarán o están pensando hacer otro tipo de manifestaciones si es que el fiscal nos aparta del cargo? En realidad, nosotros en la Comisión Directiva lo que pensamos inicialmente era expedirnos ante la situación, ¿verdad? Y lo concreto fue esto, ¿verdad? Presentarle la nota a él, informar a los medios, ¿verdad? Para que tenga conocimiento público. Por eso también hicimos un comunicado, ¿verdad? Y oportunamente, eventualmente, estaremos viendo que otras situaciones se dan, ¿verdad? Creemos que lo ético, lo profesional y lo responsable es dar un paso al costado para que la institución, la institución vuelva a tener credibilidad. Estaba conversando con una colega tuya, le decía lo siguiente, si una persona tiene un problema judicial, se va y recurre a un abogado y busca un abogado que sea de confianza, le estaba diciendo. Y eso es así. Uno busca un abogado de confianza. ¿Qué pasa? En los delitos de acción penal pública, el Ministerio Público es el que le representa a la ciudadanía. Entonces, tiene que gozar de la confianza de la ciudadanía. Como cuando va a contratar a un abogado, tiene que gozar de tu confianza, entonces, lo mismo, tiene que gozar de la confianza y eso hoy no existe. Y estamos buscando que exista nuevamente, que tenga nuevamente el Ministerio Público credibilidad. Y son con estas acciones personales que se puede lograr. Perfecto, Walter. Te agradecemos este contacto. A las órdenes. Muy bien. Hablábamos con Walter Baez, del Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público, que claramente hacen este pedido al Fiscal General del Estado que se aparte del cargo que pida permiso, cuanto menos, o bien que renuncie definitivamente al cargo. Gracias.